Tóngole teo. Soltero voy a morir y me exige el patrimonio. ¿Para qué tanta malicia para ganar? Si todos en Colombia lo saben, soy el mejor. ¡Vamos a pillar un hombre! Te crees que es maquia, pero delante de mí te vuelvo una palacia. Cada vez que hablas tú dices pura palacia. Tienes que hacerlo como yo y te equivoco, te equivoco, te equivoco, te equivoco. Tú eres sapo y eres loca. Háblame claro si te lo llevo a la boca. A ponértelo sin censura. Siénteme que te la vaina anda dura. Amaleteando, apelucando, veo que los sapos me están mirando. Ya casi en esto echan la policía y bajo control me voy de amanecida. Amaleteando, apelucando, veo que los sapos me están mirando. Ya casi en esto echan la policía y bajo control amanezco. Soltero voy a morir y me exige el matrimonio. Yo lo que me hago es reír y me pongo. Solo, 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 solo. Solo, 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 solo. Vamos a pillar un hombre. Te crees que es maquia, pero delante de mí te vuelvo una palacia. Cada vez que hablas tú dices pura palacia. Tienes que hacerlo como yo y te equivoco, te equivoco, te equivoco, te equivoco. Tú eres sapo y eres loca. Háblame caro si te lo llevo a la boca. Pa' ponértelo sin censura. Siente el negra que la vaina está dura. Amaleteando, apelucando, veo que los sapos me están mirando. Ya casi en esto echan la policía y bajo control me voy de amanecida. Amaleteando, apelucando, veo que los sapos me están mirando. Ya casi en esto echan la policía y bajo control amanezco. Ay, el vecino se sapió, pero veo a lemon. Ey, cálmate. Soy el que hable de mí, mi pota, un culo, pero me va a lemon. Júgela suave, hombre. El vecino se sapió, pero veo a lemon. Ey, cálmate. Soy el que hable de mí, mi pota, un culo, pero me va a lemon. Vamos a enseñarlo como que se hace. Oye, Robert Cudoy, aquí está la muestra. Puro ranchanchan, dímelo, DJ Mau. Ya tú sabes. El que pasa no habla tanto. Yo soy el Basta, oye, el OKT. Dímelo de una vez. Provisión, dímelo, Jorge. Los de Combo, sencillo, todo puro ranchanchan. Bra, 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 bra. Ya a ver.